Javier Roberto Maya Madrid, Ingeniero Electrónico, con algunas certificaciones en el mundo de la seguridad. Soy QSA, que es lo que nos importa en este momento. Hemos participado de manera activa en el proceso de revisión y aportes a la nueva versión de PCI-DSS. Y esto nos ha permitido estar en un contacto muy grande con la nueva norma y poder tener de primera mano todos los cambios que debemos tenerlos y analizarlos y profundizar sobre ellos, todos los cambios que se vienen sobre este nuevo estándar. Vamos a ver hoy un poco la evolución del estándar muy rápidamente. Después vamos a ver cuáles son los cambios que aplican de manera inmediata o que aplicarían a las organizaciones que decidan iniciar su proceso sobre PCI-DSS 4.0. Y enseguida pasaremos a ver los cambios que van a aplicar a partir del 2025 de marzo 31 del 2025. En referencia a la evolución del estándar, el estándar nació en diciembre de 2004 como un esfuerzo colaborativo entre las cinco grandes marcas, Visa, Mastercard, JCB, Discover y American Express. Esas cinco marcas se unieron para reducir el impacto que estaban teniendo sobre los comercios al pedir cosas diferentes en sus diferentes programas de seguridad. Y ahí nace el estándar PCI-DSS 4.0. A partir de diciembre de 2004 el estándar ha venido evolucionando con 10 versiones y subversiones. Algunos aportes mayores, otros menores, siendo esta versión en la 4.0 uno de los cambios más importantes que ha tenido porque se vuelca un poco el modo en que se atienden los diferentes requisitos. Se dan espacios para enfoques personalizados y otras cosas que se pueden encontrar ahí en la norma. Pero además también es un cambio evolutivo que nos trae muchos controles nuevos para tratar de alinearse con los riesgos que están vigentes hoy en día en la industria, en todo el ambiente en el que nos estamos moviendo en los comercios. ¿Cómo tenemos que ver todos estos cambios? El estándar, recordemos que el estándar fue publicado en marzo 31 de este año. A partir de ese momento se considera que el SSC está dando un proceso, un espacio de transición para que las empresas, los comercios, los proveedores de servicio se empiecen a adaptar a los diferentes controles que puedan empezar a apropiarse de los diferentes controles. En junio 30 saldrá, se publicará un par de elementos o materiales de soporte que es indispensable para hacer las evaluaciones, la formación para nosotros los QSA, la certificación sobre esta versión del estándar, porque tenemos que estar certificados sobre esta versión del estándar para asegurar que les brindemos una evaluación adecuada y alineada con lo que el PCI SSC espera que nosotros hagamos. A partir de junio 30 de 2022, es decir, dentro de 15 días, podremos hacer ya evaluaciones en la nueva versión del estándar, pero también es posible mantener, seguir haciendo evaluaciones sobre la versión 3.2.1. Es decisión de la organización del comercio, del proveedor de servicio, determinar sobre qué versión de la norma quieren ser evaluados. Esta decisión o este espacio de poder manejar las dos normas va a vencer el 31 de marzo de 2024, es decir, tenemos prácticamente dos años para seguir viviendo con la versión 3.2.1. Algunos, no, muchos de los controles nuevos tienen una fecha de aplicación en fechas futuras. Esto se hace porque se considera que muchos de estos controles pueden llegar a ser disruptivos en algunos ambientes o empresas. Entonces, por eso se ponen unas fechas bastante futuras y nos dan un año más, es decir, nos dan tres años para poder organizarnos y cerrar las brechas. No significa que debamos esperar a que llegue el 2025 para hacerlo, porque eventualmente algunos requisitos pueden plantear algunas migraciones en nuestros diferentes sistemas. Plantearé algún ejemplo en alguno de los controles más adelante sobre situaciones que puedan imponerme la necesidad de hacer una migración importante que no se haga en seis meses, sino que debo planearla con mucha anticipación, organizarla y poderla llevar a cabo. Entonces, esos controles nuevos van a entrar en vigencia a partir del 31 de marzo de 2025. Un recorderiz muy rápido, los cambios que vienen en la norma son evolución de algunos requisitos o requisitos nuevos, es decir, hay novedades importantes ya sea sobre un requisito existente o se crea totalmente un requisito nuevo. En algunos casos hay algunas clarificaciones o guías para cumplimiento de requisito y los otros cambios son de estructura o formato. Hoy nos vamos a enfocar en la evolución de requisitos o requisitos realmente sobre los requisitos nuevos y algunos bullets que vienen o algunos puntos nuevos que vienen sobre algunos requisitos que ya existían. La norma tiene 64 nuevos requerimientos, de los cuales 13 van a tener una aplicación inmediata una vez la organización decida que va a apuntarse a la versión 4.0. Y el resto, los 51 restantes van a aplicar a partir del 31 de marzo del 2025. Veamos cuáles son esos cambios. Veamos primero los 13 cambios de aplicación inmediata. Estos son, en medio de todo, los más rápidos de analizar. Tenemos sobre cada requisito grande, del 2 al 11, un 1.1.2, que se me hizo el mouse, acá. Un subrequisito punto 1.2, que nos va a decir que debemos tener documentados los roles y responsabilidades para realizar las actividades del requisito específico. Y esos roles y responsabilidades van a, se requiere o se espera que estén documentadas, asignados, comprendidos. Recuerdan que en la versión anterior se pedía o se hablaba solamente de que las personas debían aceptar conocer las políticas y procedimientos. Pues ahora también nos habla de los roles y responsabilidades. Se busca asegurar que cada una de las tareas de cada uno de los grandes requisitos estén claramente asignadas. El método para lograr esto, con el que espera el estándar que se cumplan, puede ser a través de las matrices RACI, que conocen muchas personas, con las que podrían eventualmente documentar las diferentes responsabilidades de cada una de las tareas que se imponen dentro de los requisitos. Qué pena, aquí vieron que íbamos hasta el 11, hasta el 11 con esos nuevos requisitos. Este es un ejemplo de una matriz RACI, donde se dice, donde decimos, tenemos el requisito X, tenemos esta tarea, esta otra tarea, y definimos cada una de las personas, cargos que están dentro de la organización y cómo deberán estar enfrentando o monitoreando o participando frente a cada una de las tareas. Hay muchos modos de documentarlo, este es uno de los ejemplos sugeridos, pero no es mandatorio. El décimo primer requisito de este paquete es el de realizar un análisis de riesgos específico para aquellos requisitos que van a asumirse con enfoque personalizado. Esto significa que si vamos a seguir con el enfoque tradicional de la norma de que yo voy a cumplir el requisito tal cual viene definido, este requisito no aplicará para las organizaciones. Entonces, si una organización tiene su paquete de requisitos, lo cumple cabalmente como están tal cual están definidos, este requisito no le aplicaría. Entonces, ¿qué va a significar en el proceso de cambios? Voy a hacer mis matrices RACI para los diferentes requisitos. Este no me aplica. Este requisito que viene habla de que el alcance esté documentado, el alcance de la evaluación PCI-DSS. Para las empresas que vienen certificadas, pues será copiar o pasar a un documento propio, apropiarse y mantener actualizado la definición del alcance de la organización. Entonces, mantener los diagramas actualizados, los inventarios actualizados, tanto de hardware como de software, tener claramente documentadas las redes, las redes inalámbricas, las personas que participan, todos los procesos y flujos que son parte del alcance. Muchos de estos elementos ya se estaban pidiendo como parte de la evaluación, entonces se deben tener documentados y eventualmente dispersos. Lo que se va a pedir es asegurar que la organización mantenga esto centralizado y controlado por la organización, no por el QSA. Entonces, es la organización la que ahora controla su propio alcance. Y obviamente este alcance deberá ser monitoreado o verificado en cada cambio significativo. El último requisito del paquete de 13 requisitos de aplicación inmediata es el 12.9.2 que aplica solo para proveedores de servicio. Nota, he puesto este loguito para que sepan qué requisitos aplican solo a proveedores de servicio. Este requisito habla de cómo el proveedor de servicio debe informar y apoyar a sus clientes en el cumplimiento de PCI DSS. Porque es cierto que el proveedor de servicio está en cumplimiento, pero entonces qué elementos son responsabilidad del cliente cuando empiece a usar los servicios de ese proveedor de servicio. Algún buen ejemplo de esto, de cómo se logra, son los, como ejemplo, no son los únicos ejemplos, pero tomo los dos más conocidos por muchas personas, que son las páginas que son las páginas que proveen sobre el cumplimiento de PCI DSS de AWS y de Azure, de Microsoft. Donde en cada uno de los casos muestran qué requisitos, presentan en algunos de sus enlaces las matrices donde qué requisitos cumple el proveedor, ellos como proveedores, cómo lo cumplen y qué porción es responsabilidad del cliente o usuario final de sus plataformas. Y adicionalmente proveen ejemplos de arquitecturas, en este caso que aplica, no es que todos deban ofrecer arquitecturas, pero sí, para este caso que es indispensable, arquitecturas, modelo o plantillas que se pueden plantear para organizar un ambiente que esté en cumplimiento de la norma dentro de su infraestructura. Estos son ejemplos de cómo se puede llegar a dar cumplimiento de este requisito. Requiere un esfuerzo adicional, pero también termina mejorando la relación con los clientes y dando más fluidez y dando más valor agregado a los servicios que se proveen como proveedor de servicio. Y hasta aquí llegarían los requisitos que aplican para las entidades que decidan iniciar el proceso de certificarse con la versión 4.0. En general a los comercios, como mencionaba hace un momento, que asumen el enfoque tradicional de la evaluación, pues serán básicamente los temas de la matriz RACI y el alcance. Y ya tendrían solucionado todo y estarían preparados para echarse al agua en una evaluación de este tipo. Ahora vienen los cambios que aplicarían a partir del 2025. No significa que desde antes no puedan validarse. Se consideran buenas prácticas y como tal lo registra el estándar en cada uno de estos requisitos. Entonces en la parte inferior del requisito dice este requisito se considera una buena práctica y será obligatorio a partir del 31 de marzo de 2025. El primer requisito que entra dentro de este paquete es el requisito 3.2.1, donde básicamente lo que nos está diciendo es que el almacenamiento de los datos de cuentas, porque ya no hablamos de datos de tarjeta, se mantiene al mínimo a través de políticas, procedimientos. Una frase importante es que ahora nos abre el espacio para hablar de los datos sensibles de autenticación. Realmente esto que está en negrilla es la novedad sobre la norma. En las versiones anteriores de la norma se decía simplemente que los datos sensibles de autenticación no se podían almacenar. Pero por allá en un apartado separado decía no se pueden almacenar después de autenticación, pero nos dejaba la zona gris de qué sucedía antes de la autenticación. Acá ya nos quita esa zona gris y nos dice, nos termina diciendo que todos los datos sensibles de autenticación se pueden almacenar provisto que sea por un requisito de negocio, que las políticas y procedimientos de cómo se almacena la información sensible aplica para estos datos sensibles de autenticación. Y algunos requisitos adicionales nos terminan soportando todo esto. El 3.3.2 habla de que los datos sensibles de autenticación se deben cifrar mediante criptografía sólida. Y aquí debo aclarar que aquí deja de ser válido el uso de cifrado del medio de almacenamiento. Es decir, estoy usando TrueCrypt, Veracrypt, BitLocker o el cifrado que me provee el medio de almacenamiento de modo directo. Entonces, con esto ya cumplo. Para los datos sensibles de autenticación, esto no es válido. Deben ser cifrados por la aplicación y asegurando que se cifre específicamente ese dato. En referencia al 3.3.3 ya se abre el espacio que antes no estaba el espacio para los proveedores de servicio, para todas las entidades que realizan las funciones de emisor. Entonces, ya nos está hablando de que los datos confidenciales de autenticación, los datos sensibles de autenticación, deben estar almacenados y únicamente en los espacios donde se necesitan. O sea, debe haber una razón legítima de negocio para almacenar el dato y deben almacenarse siempre usando criptografía sólida. Nuevamente, no vale el cifrado de disco. El 3.4.2 me habla de que cuando se usen tecnologías de acceso remoto, todos los controles, o se deben tener controles para asegurar que los empleados no van a hacer una exfiltración del PAN. Digamos que este requisito se fortalece la necesidad de este requisito con el hecho de que ahora muchas de las empresas están trabajando con sus empleados desde sus casas. En redes no se podrían considerar necesariamente seguras, con portátiles en algunos casos eventualmente personales o dispositivos personales donde se pierde el control de qué está sucediendo con lo que está haciendo el empleado. Entonces, este requisito me está imponiendo la necesidad de realizar o de poner un control que me asegure que no voy a perder datos. Es decir, implementar un DLP. El 3.5.1.1 me habla de que los hash utilizados para hacer ilegibles los datos del PAN que se piden en otros controles son hashes criptográficos con clave. Esto es lo que se conoce como el HMAC, el Hash-Based Message Authentication Code. El Hash-Consult debe dejar de usarse o el Hash-Consult debe dejar de usarse y se espera que ahora también pase a ser usado como un Hash-Consult y además con la clave criptográfica. De acuerdo a lo que hablan los estándares de la NIST y se ponen algunos estándares de referencia. Esta nueva versión de PCI-DCS me habla algo así de 15 estándares de la NIST. Sin contar otros estándares, pero este es el grupo de estándares más notorio dentro de la nueva versión. Para este solo requisito debemos tener en cuenta tres estándares para asegurar que cuando usamos hashes como mecanismos de almacenamiento del PAN se almacenen del mejor modo posible. El 3512 habla de que cuando se usa el cifrado a nivel de disco o de partición que todavía se permite para los datos que no son los datos sensibles de autenticación. Me pide que solo se considere válido para los medios electrónicos extraíbles. Entonces, pues básicamente o para los medios no extraíbles que estén cumpliendo con el requisito 351. Se consideran medios electrónicos no extraíbles, todas las unidades intercambiables de disco. Es decir, esos discos que se tienen para Hotswap en los centros de datos y las copias, las cintas de backup también se consideran no extraíbles. Entonces, pues nos da ahí un poco de movilidad. Realmente esto a qué apunta? Que se maneje como extraíble ese disco duro que puedo conectar por la USB, las memorias USB, los discos DVD y otros medios de almacenamiento que puedan surgir. La norma trata de usar términos muy genéricos para dar espacio a nuevas tecnologías que puedan verse impactadas por los diferentes requisitos. El requisito 3611 que aplica solo para proveedores pide que los proveedores tengan una arquitectura criptográfica sobre este requisito tenemos un requisito ya existía, pero sobre este tenemos un punto nuevo específico que es muy puntual. El requisito 3611 que aplica solo para proveedores pide que las llaves criptográficas de los entornos de prueba y producción no se vayan a mezclar, que no se puedan usar nunca una clave en los dos ambientes. El requisito 412 pide, en este caso también, cuando pongo aquí un requisito con negrita, con un espacio en negrita significa que es solamente ese espacio, ese tema, el tema nuevo. En el caso de los protocolos de seguridad criptográfica para transmisión de datos, me está pidiendo ahora que los certificados para proteger el PAN a través de redes públicas abiertas se confirmen siempre que están válidos, que no sean vencidos ni revocados. Para evitar que algunas organizaciones terminen usando certificados inválidos, sin embargo, muchos QSAs ya estábamos forzando a que esto sucediera así, porque el usuario final pierde credibilidad sobre el uso de certificados. El requisito 4211 habla de mantener un inventario de todas las claves criptográficas y certificados que usa la entidad para proteger el PAN durante la transmisión. En referencia al 5231 y al 5321, son requisitos nuevos que buscan definir las frecuencias de algunas tareas que están definidas para el antivirus. La norma anterior me decía que se debería realizar periódicamente, pero nunca decía cuál era el periodo. Pues bien, ahora la periodicidad se debe determinar mediante un análisis de riesgos específico para este tema que realice la entidad. Entonces, la decisión no la toman a ojo, sino que cada mes o cada semana se espera que sea el resultado de un análisis juicioso de riesgo que determine esas frecuencias. Para los medios electrónicos extraíbles, ya vieron la definición de lo que nos excluye como extraíble, la solución anti-malware, el antivirus, debe realizar o escaneos automáticos, es decir, una vez yo conecto el medio electrónico extraíble, el antivirus debe realizar el escaneo inmediatamente. Os debe asegurarse que el antivirus está vivo durante todo el tiempo que el medio electrónico esté conectado. En referencia al 541, se deben implementar controles nuevos, esto es novedoso, que busquen proteger a los empleados contra ataques de phishing, dado que este es uno de los vectores de ataque más prevalentes en la actualidad. Las entidades maliciosas, ya hablo de organizaciones que buscan penetrar, porque ya no son simplemente un hacker tratando de robar a la entidad, sino son organizaciones delincuenciales, están buscando llegar a los empleados a través de phishing. Y ese es el vector de ataque más fuerte hoy en día. Entonces, la norma está tomando cartas en el asunto y está pidiendo que las organizaciones pongan controles para esto. 632. Se debe mantener un inventario de todo el software que está hecho a la medida o personalizado. Esto aplica especialmente para las entidades que usan software de tercero, pero que tienen que hacer elementos o tienen que construir elementos de personalización para poder adaptar ese software a su ambiente. Entonces, esto va a imponer una tarea bastante fuerte a las organizaciones que tienen ya bastante tiempo con sus aplicaciones y han venido haciendo personalizaciones que probablemente no las tengan inventariadas y documentadas. En 632, a fin de facilitar la gestión de vulnerabilidades, todo esto tiene como objetivo poder asegurar que las vulnerabilidades y parches se aplican sobre todo el ambiente de manera correcta. En 642, en todas las aplicaciones públicas, se debe tener ahora sí una solución automatizada, es decir, un web application firewall. Antes nos daba la opción, era con un o que nos permitía sobre las aplicaciones web públicas, nos decía o haga una revisión de código o una prueba de penetración anual y revisión de código o haga o ponga un web application firewall. Ya el o se elimina y ya nos está obligando a imponer un web application firewall sin eliminar los otros controles. En 643 nos va a pedir ahora que gestionemos de manera detallada todos los scripts de la página de pago que se cargan y ejecutan en el navegador de cliente. Tenemos que tener un inventario detallado de qué pasa de todo lo que se pone en el navegador del cliente. Todos esos scripts tenemos que tener la claridad de dónde vienen, para dónde vienen, cuáles son. Y nos pide que sólo se usen scripts que lleven al proceso de pago. Es decir, todos esos scripts que nos dan proveedores de terceros para determinar cuántas personas llegan a la página, para llegar a inventarios y todo eso, no se permiten en la página de pago. Todas las cuentas de usuario y privilegios de acceso relacionados con las cuentas de terceros se revisan ahora de manera independiente bajo las condiciones que se definen ahora en el control. Antes no era específico qué se debía hacer con las cuentas de terceros y proveedores. Simplemente se decía que las cuentas de los proveedores se desactivaban tan pronto se terminaran de usar. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que muchas entidades usan proveedores con acceso continuo al ambiente. Es decir, no se puede aplicar el criterio de que uso la cuenta o uso el acceso y voy y le quito el acceso porque su servicio está haciendo tareas de modo continuo sobre mi ambiente. Entonces, ahora me pide un control de manera específica para monitorear esas cuentas de un modo periódico, haciéndose consciente de esa situación. En referencia a la asignación de las cuentas de aplicación o servicio o demonios, como las quieran llamar o como se llamen de acuerdo al ambiente, que son esas cuentas que se usan para conectar la aplicación o servicio con la base de datos o con el sistema operativo para que puedan operar de manera adecuada, ya se imponen requisitos diferentes a los requisitos que tienen las cuentas de usuario y habla de cuáles de que deben tener los privilegios mínimos, de que la frecuencia de cambio de contraseña debe ser definida por un análisis de riesgos. Ya no simplemente me dice tiene que ser cada tres meses de acuerdo a lo que venían las reglas anteriores. Entonces, me abre un espacio para estas cuentas que no es necesario porque su nivel de exposición es más bajo. Entonces, puedo trabajar con periodos más largos para ese cambio de contraseña. En referencia al 836, hablamos de contraseñas que se usan como factores de autenticación. La longitud mínima ahora pasa a ser 12 caracteres. Acá podemos plantear el ejemplo de que para el 99% de las organizaciones este requisito es un tema de ir al directorio activo o ir a Linux a configurar un parámetro donde dice Ah, ya no es 8 o no es 7 sino 12, ya hicieron el cambio. Pero hay muchas organizaciones todavía que usan sistemas viejos que no permiten sino 7 u 8 caracteres y no permiten pasar de ahí. Es por requisitos como estos donde se ve que las migraciones pueden ser muy complejas de implementar. En cada uno de los requisitos al analizarlo vamos a encontrar eventualmente el caso o la situación de que puede o que puede llevar a muchas organizaciones a hacer migraciones importantes. Este es un ejemplo. Entonces ya se nos sube la longitud de 7 a 12 caracteres. El 8 3 10 1 es un requisito que aplica solo para proveedores de servicio. Para los casos en que tienen a sus clientes accediendo al ambiente con únicamente contraseña. Entonces se está pidiendo que se cambien las contraseñas cada 90 días. También permite, y esto es algo interesante, establecer posturas de seguridad de acuerdo a lo que define la NIST 800-207, que es la de arquitectura de Zero Trust. Donde se habla de todo el tema de posturas de seguridad y se pueden, de acuerdo a análisis de riesgos o a formulaciones, determinar de que, ah, está usando una contraseña de 20 caracteres altamente compleja, le puedo cambiar su frecuencia que sea anual. Pero a este personaje que solo está usando una contraseña de 12 caracteres con letras y números, lo voy a forzar a que cambie cada 90 días. Entonces permite ser adaptable en esas frecuencias de cambio de contraseñas y esas posturas de seguridad van a poder ser aplicadas para el usuario final, para el usuario final del ambiente. Otro elemento que es novedoso es el 842. Antes se decía que solamente los administradores que entraran al CD requerían acceso al ambiente con múltiples factores de autenticación. Ahora se dice que todos los accesos al CD deben realizarse a través de múltiples factores de autenticación. Y en 851 hace la claridad de cómo se deben implementar esos múltiples factores de autenticación porque para algunas entidades no era claro el hecho de que existen tres factores de autenticación que son algo que sé, algo que tengo o algo que soy. Y que cuando se implementan esos múltiples factores debe tener algún elemento de al menos dos de esos tipos de factores y que repetir un mismo factor no es múltiples factores de autenticación. Es decir, dos contraseñas no es múltiples factores de autenticación. En 861 nos dice que si las cuentas son usadas por sistemas o aplicaciones, se deben poner algunas condiciones específicas para el uso de esos usuarios para evitar que sean mal usadas las cuentas. Que sean mal usadas y que si se llega a necesitar haya una autorización específica por un tiempo muy, muy breve y se elimine ese acceso por un ser humano de esa cuenta de servicio lo antes posible. En 862 las contraseñas que estén incrustadas en código o en archivos de configuración no deben existir en archivos no seguros. Obviamente la codificación está absoluta y totalmente prohibido. En 863 se habla de que el requisito de las contraseñas de aplicaciones estén protegidas contra abusos indebidos. Es decir, que se almacenen de modo adecuado en el sistema, que estén protegidas cuando están almacenadas en modo estático. Porque para que un demonio, un servicio tenga configurado un usuario y una contraseña, esa contraseña debe estar protegida. Se debe asegurar esa contraseña. 95121. Frecuencia de dispositivos POI. Se debe definir ahora de acuerdo a un análisis de riesgos. Antes teníamos una periodicidad definida para hacer esas frecuencias. En 10411. En general, hablemos del SIEM. Realmente la norma anterior, las versiones anteriores de PC y DCS no hablaban de tener un SIEM, sino simplemente decían que los logs se debían recolectar y analizar. Y no faltó el cliente que nos apareció con que hacemos, recogemos todos los logs, los almacenamos en un sistema de almacenamiento estático protegido y lo revisa fulanito de manera, con inspección visual. La norma ya nos quitó ese espacio o le quita a esas organizaciones ese espacio y dice, tienen que tener una herramienta automatizada que haga el análisis. Es decir, ya nos obliga a tener un SIEM que esté generando reportes de manera automática o que esté funcionando, alertando de manera inmediata cuando sucedan eventos de seguridad que requieran una inspección y una valoración. Y el otro tema que se hace referencia es, la norma anteriormente decía, para los componentes críticos se deben hacer revisiones de logs de manera diaria, pero para los no críticos no había una especificación de tiempo. La frecuencia ahora la definimos nosotros a través de un análisis de riesgo. Entonces hay que empezar a hacer un inventario de qué cosas debemos hacer de acuerdo a un análisis de riesgo. Las fallas en los sistemas de control de seguridad críticos. Este era un control que antes existía solo para proveedores de servicio y ahora se le pasó a todas las entidades. Y me está diciendo que todos los sistemas de control deben tener un mecanismo de monitoreo para determinar que están operando de manera adecuada, que me notifican si se falla y que yo actúo de manera inmediata para poder corregir sus problemas. Porque una falla en un sistema de seguridad puede implicar o puede darnos indicios de que hay algún atacante tratando de entrar a nuestra organización o puede simplemente estar abriendo una puerta para que entre un atacante. Entonces el requisito anterior 10.7.2 y 10.7.3 buscan proteger o asegurar la continuidad de la operación de todos esos dispositivos. En 11.3.1.1 todas las vulnerabilidades que estén por debajo de altas y críticas se gestionan dentro de un periodo menor a 90 días y se deben hacer rescaneos, simplemente me recuerda. Entonces, algunas vulnerabilidades estaban dejando de ser tratadas porque estaban en un nivel muy bajo en muchas organizaciones y ya simplemente me dice, todas las vulnerabilidades que no sean de alto riesgo críticas deben ser tratadas en el periodo de 90 días. El escaneo de vulnerabilidades internas normalmente en casi todas las organizaciones se realizaba de manera no autenticada y esta es la novedad o el impacto más nuevo, más novedoso. Y está diciendo es, la aplicación con la que se hace el escaneo de vulnerabilidades debe tener un usuario de acceso a la aplicación para poder, o al sistema, para poder hacer escaneos más precisos. Y el objetivo de esto es poder proteger contra los atacantes internos a todos los sistemas. Tenemos un requisito nuevo en 11.11.4.7 para proveedores de servicio, los proveedores de servicio de hosting, para asegurar que apoyan en las pruebas de penetración externas. Esto es, por ejemplo, para los Amazon, los Azure, que apoyan a sus clientes cuando estén haciendo sus pruebas de penetración externas. Este requisito del 11.511 también es solo para proveedores de servicio, para usar IPS e IDS que alerten y aborden todos los canales de comunicación en cubiertos. Por ejemplo, lo que hablamos de tunelizaciones, asegurar que esos dispositivos están operando sobre los diferentes túneles, porque los túneles terminan haciendo invisible lo que está pasando sobre el ambiente para el IPS o el IDS. El 11.11.1 me está hablando de desplegar un mecanismo de detección de cambios en modificaciones sobre los encabezados HTTP. Entonces, aquí ya vamos a un nivel de detalle más grande sobre qué está pasando con las tramas HTTP y tenemos que monitorear qué está pasando con esas cabeceras para asegurar que no sean modificadas por el usuario final o en el extremo final. En 12.3.1 tenemos un requisito nuevo para los análisis de riesgos. Realmente este requisito me está reuniendo todos esos requisitos en los anteriores que he mencionado, donde dice se debe hacer un análisis de riesgos para determinar la frecuencia de. Sí, este requisito me dice muéstrame todos esos análisis de riesgos. Entonces, acá me habla de los detalles que se deben tener en esos análisis de riesgos. 12.3.3 habla de un elemento importante que es los protocolos y algoritmos de cifrado también deben ser revisados periódicamente. No es simplemente, ah, yo tengo CHA2-56 desde hace 20 años o desde hace 10 años y como no han dicho nada, pues no hago nada en mi ambiente. No, me está diciendo que debo revisar cada 12 meses, revisar dónde lo estoy usando, revisar si es viable seguir usando ese protocolo o ese algoritmo de cifrada. En 12.3.4, las tecnologías de hardware y software se revisan cada 12 meses. Antes no había un periodo de revisión. En referencia 12.5.2.1 y 12.5.3 es requisitos para proveedores que confirmen, para que documenten y confirmen el alcance cada seis meses. Entonces, en 12.5.2 se pide que anualmente se revise el alcance. Para los proveedores de servicio, la frecuencia se aumenta semestralmente. Y que los cambios de la estructura organizativa se tienen como parte de la revisión del impacto que puede tener sobre el alcance. El programa de concienciación o concientización se revisa cada 12 meses. Es importante que los programas de formación, que los materiales sean actualizados periódicamente para abordar nuevas amenazas, nuevos ambientes, nuevas situaciones, nuevas tecnologías que está usando la organización. En 12.6.3.1 y 3.2 tenemos requisitos nuevos para hablar en formación relacionada con amenazas y vulnerabilidades que puedan afectar el CDE. Entonces, hay que estar alertas sobre todas las cosas que puedan estar afectando nuestro ambiente, sobre los nuevos vectores de ataque e involucrarlos en los procesos de formación. En 12.10.4.1, la frecuencia de capacitación periódica para respuesta a incidentes se puede definir de acuerdo a análisis de riesgos. Y esto se debe a que normalmente son equipos bastante estáticos que no requieren, que están trabajando todos los días sobre el mismo proceso de respuesta a incidentes y terminan siendo expertos en esto. Entonces, repetir una formación que ya conocen, pues no tiene mucho sentido. El 12.10.5 habla de unos bullets nuevos sobre los mecanismos de detección de cambios en las páginas de pago que ahora deben ser parte o las alertas de la detección de cambios en las páginas web sean parte de las notificaciones para el proceso de gestión de cambios en las páginas web sean parte de las notificaciones. En 12.10.7 se piden procedimientos documentados de respuesta a incidentes para los casos donde se encuentren datos almacenados donde no debe ser. Es decir, que el proceso de búsqueda de datos que se efectúa periódicamente levante el proceso de gestión de incidentes o lo active y que se determine que se deben hacer en esos casos específicos. Sobre anexos, en el anexo A1 tenemos requisitos nuevos para implementar separación lógica entre los entornos de proveedores y los entornos de clientes y que se monitoree la eficiencia de esos controles de separación lógica mediante pruebas de penetración. En A1.2.3 los mecanismos para reportar y aportar vulnerabilidades e incidentes presuntos o confirmados a los clientes me establece o me determina condiciones para notificar a los clientes sobre posibles incidentes en esos ambientes. En A3.3.1 se busca que las fallas, realmente es un punto nuevo, que los mecanismos automatizados de revisión de registro de auditoría sean incorporados dentro del monitoreo de los sistemas críticos. Y si hay herramientas de revisión automático de código, también reporten de manera inmediata sobre los controles de monitoreo de temas críticos. Esto es todo lo que traía por hoy. Tenía que ir un poco rápido porque hay muchos temas, son muchos requisitos nuevos que hay que repasar. No sé si tengan alguna pregunta muy breve que pueda responder, pero estamos un poquillo apretados de tiempo. Bien, por acá me salió en chat que si la matriz RACI se tiene que hacer para cada rol. No solo para cada rol, sino para cada rol y para cada tarea que está indicada en cada uno de los requisitos de la norma. Entonces sí, hay que hacer una matriz RACI si se opta por ese mecanismo de documentación de los roles y responsabilidades. ¿Cada cuánto se debe hacer el análisis de riesgos? Los análisis de riesgos se deben hacer de manera anual o cada vez que haya un cambio importante sobre la situación específica que se está evaluando, porque recordemos que ahora hay análisis de riesgos puntuales para cada uno de los requisitos, no para cada uno, para algunos requisitos, o cuando haya un cambio significativo en el ambiente. Vale. Creo que no es más. Muchas gracias por haber participado y habernos acompañado en este webinar. Espero haberles aportado algo de crecimiento en el conocimiento de la norma. Y que se empiecen a preparar para el proceso, para la certificación. Que empiecen a hacer sus gaps para determinar cuál es el impacto que tienen estos 12 requisitos en cada uno de los ambientes. Porque como lo mencioné, el impacto es diferente de cada uno de los requisitos en el ambiente. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado y que tengan muy buen día.